Hola aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Marti y lo que vamos a hacer es el vídeo de la semana vamos a estar haciendo la tercera semana del mes, de este mes que está en curso ahora mismo cuando me estás escuchando y vamos a ver tal cual te dije en los vídeos anteriores de las tres bendiciones de final de mes que íbamos a hacer los vídeos semanales, signo por signo, contando con todo lo que me habíais dejado en la encuesta así es que vamos a ver cómo se te viene este mes de... uy... este mes de Aries Aries, ¿cómo se te viene esta semana? este que estamos ya casi casi cerrando el mes, tercera semana Aries, ok Aries, aquí salen dos Aries, ok Aries, como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste utilizar Aries, vamos a estar leyendo para ti especialmente como dijimos temas de trabajo, de dinero, temas de pareja vamos a hacer una especie de versión amplificada vamos a tener también para la próxima semana a ver, un sí y un no vamos a tener también cuestiones del amor vamos a intentar que sea lo más completo posible este vídeo vamos a pedir mensaje a los guías vamos a pedir a ver si hay alguna bendición que nos quieran dar para ti ok, Aries vamos a hacer ese compendio que te dije que lo íbamos a hacer muy bonito antes de proseguir quiero invitarte a ver el vídeo que tiene esta misma carátula que es justamente de remedio natural para ir pasando de forma totalmente natural los tiempos que vienen yo ya he comentado esta receta en algún otro vídeo pero como la gente me la sigue preguntando he hecho el vídeo ok, así es que te recomiendo ir a ver una receta natural para tu salud para estos tiempos que corre ok entonces vamos a empezar Aries Aries, a ver a ver, yo veo una situación donde del trabajo te pueden estar contactando, hablando y también veo que hay gente que pueda estar tomando algún tipo de curso algún tipo de formación y que puedas estar evaluando justamente otra forma de trabajo otra forma de trabajar en el trabajo donde siempre has estado yo veo que mucha gente de Aries todavía está en sus hogares me salen como atados y amarrados en sus hogares y mirando el mundo hacia adelante como que en el futuro volverán a trabajar en el futuro las cosas seguirán siendo de alguna forma pero por el momento todavía te veo en una especie de etapa de stand-by esta etapa de no sabemos qué pasa así es que yo veo que se viene muy probablemente esta semana una especie de conversación con la gente del trabajo y también veo que tú Aries vas a recibir algún tipo de oferta que no deberías de desperdiciar pero para lo cual tienes que aprender algo tienes que saber de un tema o demostrar que lo sabes yo te veo que en principio vas a estar como tomando esa opción y esa es como una nueva ruta de vida que viene para ti ok entonces veo que la gente que si todavía conserva el trabajo es muy posible que en su trabajo le digan oye las cosas han cambiado vamos a tener que hacer esto tú tienes habilidades para esto te necesitamos pero no para el trabajo que siempre haces sino para otro tómalo por favor ok por eso te digo hay un tiempo como de preparación de estudio o hay alguien que sabe que tú tienes esa preparación por eso te da está evaluando esa nueva posibilidad para ti es una posibilidad de cambio que te puede estar viniendo bastante bien la verdad vale ok vamos a ver gente de Aries como lo puede tener gente que está buscando trabajo o que se ha quedado ok cuidado con trabajos que son tipo estafa hay una tendencia al engaño para Aries hay también hay posibilidades de contratación ok entonces pero hay una tendencia a caer en trabajos tipo estafa ojo entonces sí que hay una posibilidad de trabajo para ti sí que es importante que te decidas muy bien pero ojo sé para todo lo que sea dudoso todo lo que tú digas yo no creo que que realmente esto de aquí ten cuidado si ningún trabajo te pide que tú pongas dinero de por medio ningún trabajo te pide que tú tengas que poner así nomás no sé una cuenta bancaria mucho cuidado con eso vale entonces cuídate y dentro de todo sí que aparece un trabajo vale sí que aparece lo único que hay que elevar esa esa vibración que uno está teniendo para conseguir ese trabajo ok lo que sí te digo es que estos trabajos que vienen no necesariamente son de lo que tú trabajabas de lo que tú estás acostumbrado al revés son cosas muy diferentes cosas que tal vez nunca pensaste que tú podrías trabajar o realizar vale porque me traen como dolores de cabeza para ti son áreas nuevas áreas donde tal vez nunca te has desenvuelto y se viene una oportunidad no dejes de tomarla ok vamos a ver entonces vamos a ver tema de dinero ok unido unido justamente a estos temas la verdad es que me sale dinero fruto del trabajo pero de un trabajo que a la vez puede haber quedado colgado sí entonces tengo mucha gente recibiendo dinero por medio de paro dinero por un seguro de desempleo o dinero por indemnización eso es lo que más estoy teniendo un dinero que viene por temas de estar parado ok pero a la vez me dice que pronto va a venir dinero por temas de contratación y ahí es donde hay que analizar bien esta situación de contrataciones nuevas diferentes trabajos diferentes a los que venimos haciendo entonces la oportunidad se va a estar presentando ok pero hay que estar como abierto a los cambios ok yo no veo mucho el hecho de que Aries pueda recibir dinero por temas de loterías vale pero nunca nunca dejemos de digamos de pensar en ello ok me dice como seguir adelante pero no me da un premio de lotería como tal ok venga vámonos a ver temas de estudiantes que siempre los estudiantes pues quieren ver como les van a ir las cosas a mis estudiantes acá hay una carta que se ha volteado a mis estudiantes estudiantes de Aries que me salen como renacen entonces para todas aquellas personas de Aries que habían parado los estudios parece que se está reiniciando se está volviendo a poner en marcha y te veo de alguna forma tranquilo tranquila de alguna forma te veo muy sosegado muy seguro segura de ti vale entonces hay un vídeo que yo había hecho donde preguntaba a los guías sobre la el futuro no profesional de la gente y mucho me decían reciclémonos y cuando pregunto pues si hay mucha gente que ahora está en esta situación de paro que está en esta situación de espera compás de espera y cuando pregunto si sería bueno reciclarse si sería bueno ponerse a estudiar a mí me da un sí rotundo pero sobre todo me dice algo que te llene algo que tú realmente sientas que es bueno para ti ok algo que tal vez siempre quisiste estudiar tal vez dijiste bueno es que yo quiero estudiar idiomas y nunca he podido he querido hacer un curso de marketing y nunca he podido pues ahora tal vez viene o quiero dedicarme a pintar y ahora es tiempo ok ok entonces vamos a ver temas de justamente temas de estudios y de trabajo yo veo gente que está cambiando de ruta preveyendo un futuro distinto preveyendo que tienen que encontrar otra solución digamos profesional o salida profesional y por eso me hacen un giro en lo que son los estudios vale viendo otras fronteras es como se me presenta y también en los objetivos se evalúa nuevos estudios y aquí lo tengo justamente estamos evaluando nuevos estudios que voy a empezar a ponerme como objetivo vale ok entonces en temas de casa en temas de casa yo veo no solamente un una posibilidad de salir pronto de casa o todo lo está pensando Aries en cuando yo salga de casa cuando yo salga de casa porque las miras de Aries son voy a salir de casa entonces veo a Aries dedicándose a ordenar la casa a elegir que quiero que no quiero si y pronto se va a dar porque así lo está visualizando Aries una mudanza y grandes cambios también a nivel de la familia ok entonces esto es un poquito esta semana tal vez Aries está diciendo mira aprovecho y tiro todo lo que no me sirve aprovecho y arreglo esto que no podía arreglarlo cambio los muebles de sitio pero todo lo está haciendo Aries pensando en un futuro y pensando en una posible y pronta mudanza ok vale temas en temas de salud aunque me ha llamado la atención que mucha gente quería saber sobre la salud y siempre es bueno saberlo yo veo a Aries muy bien eso no le quita que haya gente de Aries enferma si la tendencia de Aries a los Aries su tendencia esta semana es ya estar bien ok ojo os he puesto este vídeo de remedio natural por favor míratelo y lo voy a seguir anunciando en todos los vídeos porque me parece que es algo que puedes hacer yo lo hice cuando tuvimos el bicho en casa y nos ha servido a todos y lo sigo hablando con los clientes y lo están usando y les está sirviendo ok entonces entonces yo te veo muy bien de salud y te veo también pero también te veo como pendiente pendiente de los detalles para estar bien ok venga vámonos ahora con temas del amor temas del amor donde yo veo parejas que están muy bonitas en el amor veo alguien que está junto es como la pareja de aries y aries mismo que están muy muy de cara a la relación de pareja me habla de relaciones que se están comunicando de lejos sí porque me salen justamente como si fuese que estamos por el ordenador o el teléfono chateando tal vez por esta lejanía entonces aquí tenemos parejas tanto las parejas mira tú qué bonito tanto las parejas que están bien para aries que lo están pasando bien que están mucho mejor sí como también parejas que están a la lejanía que no pueden estar juntas y que por eso sí lo que están haciendo es tal vez comunicándose de forma telemática comunicándose por ordenador y cuestiones por el estilo les veo en una situación muy bonita vale y con miras de que esto continúe hay una carta muy bonita que es ese fortalecimiento de la relación y también de alguna forma yo veo que se está estudiando para las parejas que están como alejadas comunicándose a lo lejos me viene una situación de empezar a pensar en una unión ok vale ok entonces vamos a sacar unas cuantas cartas para ver si esta semana esta semana puedes estar conociendo a alguien especial yo veo que a Aries le llega una persona me da un sí en el test del amor yo veo que esta semana puede estar justamente llegando alguien especial para Aries ok y te llega un poquito de sorpresa o sea que es posible que cuando llegue esta persona no le tomes como la persona de tus sueños sino digas ay mira he conocido a alguien a ver qué tal vale es como una cosa así lo que yo siento vale y vamos a ver que ok ok y esta persona ok y esta persona que me puede referir justamente una persona de cáncer de piscis de escorpio de géminis de libra de acuario se le ve como una persona como muy fogosa se le ve también que a Aries le gusta mucho pero de alguna forma es como que no logra Aries llevarle al punto donde Aries quisiera si es como que no avanza mucho la relación por lo menos estas semanas como me lo muestran y y esta persona yo le veo como como un poco engreído o engreída si como que si las cosas no son como yo quiero te dejo vale tal vez esta es la actitud de Aries ojo si porque porque te digo que te llega de improviso y que no necesariamente la reconoces fácilmente ok entonces llega alguien vamos a ver que llega como llega y y y vamos a ver que es lo que un poco pretende porque yo te veo que es como muy de morón esta situación es como que tarda mucho y Aries yo no le veo con tanta paciencia Aries quiere las cosas rápidas Aries es de los que te va a decir oye dame dime sí o no y dímelo ya no quiere perder mi tiempo no es cierto así es que tal vez puede ser Aries que no tenga la paciencia suficiente pero oye ahora estamos en casa tal vez si podemos tener esa paciencia si venga vamos a ver ya iremos viendo en las semanas sucesivas que ocurre con esta con esta historia si ok vamos ahora a vamos a leer un poquito me he hecho la chuleta por eso que miro al costado porque no me quiero olvidar de ningún punto son varias cosas las que os he prometido leer y vamos a hacer un sí y no rapidito ok un sí y no saco solamente un sí y no para Aries ok vamos a ver piensa piensa en esa pregunta que le quieres pedir al tarot las cartas y vamos a ver Aries si es un sí o es un no vale me está diciendo el día que saque que saque otra opción más que lo haga dos veces me dice el guía que lo haga dos veces mira que es la primera que estoy lanzando con todo esto el guía me dice que saque una más entonces vamos a poner aquí una pregunta vale esta ya la tenemos saltaron así las cartas y vamos a escoger un grupo más ok aquí cae una y vamos a ver si uuuu no se vio si tu pregunta tu respuesta es un sí es un no escoge uno de los grupos vale aquí está vale entonces estamos teniendo dos grupitos voy a leer primero este que es el que salió primero tú escoge cualquiera es este o este vale dejo este por aquí y voy a leer primero este vale y vamos a ver si es un sí o es un no la respuesta para mis Aries venga ok yo tengo que muy a pesar de los problemas graves problemas que se presentan tú avanzas tú tienes un sí ok lo único es que tal vez tengas que sortear algunas dificultades tal vez tengas que de alguna forma esperar un poquito vale entonces tal vez no sea tan fácil de conseguir tú sí pero tú tienes la carta del avance sí la carta de que todo va a cambiar que todo va a mejorar y que las decisiones que estás tomando son las adecuadas ok vamos a ver la otra opción y vamos a ver qué nos dicen estas cartitas que cayeron para Aries si es un sí si es un no vamos a ver ok ok mira lo que me están diciendo estas cartas es que hoy es un no ok como si no tuvieses grandes posibilidades de conseguir aquello que estás preguntando como si todavía no tuvieses la opción a tener aquello que estás preguntando pero me dice que va a venir la ayuda de alguna persona que te va a echar un cable en esta situación tal vez demore un poquito más vale pero es importante que para tener tú sí te encuentres hables con esta persona te dé la idea te dé ese empujón esta persona es la que te va a abrir las puertas a tener ese sí que tú estás necesitando vale ok venga vamos a ver una bendición vamos a pedir una bendición para esta semana para Aries y si lógicamente cae alguna más de una pues la vamos a leer gustosos ok ok vamos a sacar chance vamos a sacar chance perfecto las cartas me hablan las cartas me hablan de que hay cosas que no podemos controlar hay cosas que no podemos digamos vamos a decir decidir nosotros hoy ahora quiero esto vale pero hay cosas dice que se están moviendo esta semana para ti se mueven lento tal vez se están moviendo esta semana pero tú esta semana no lo sientas o no te des cuenta pero se están viniendo dice que están involucradas otras personas que tú conoces tal vez gente como decir amigos comunidad gente del trabajo que pronto te va a ayudar pronto se va a comunicar y va a lograr algo para ti esto que va a venir tiene que ver con estabilidad de alguna forma si hay alguien que se asocia contigo hay alguien que se une contigo en estabilidad o te crea una estabilidad si de alguna forma dice que hay que aguantar un poquito hasta que venga hasta que venga lo bueno hasta que venga el buen proyecto hasta que venga el patrimonio hasta que venga eso es esta cosa buena que se está creando parece como por lo bajo para ti si y entonces realmente esta bendición está viniendo lo que pasa es que está viniendo dice un poquito lenta donde tú no puedes controlar pero está viniendo para ti aquí hay un trabajo de percepción de de unión con alguien como una especie de trabajo en equipo y esto nuevamente me lo dice este charm que me habla justamente de que vamos a llegar a un objetivo pero es un objetivo puesto gracias a que nos unimos con alguien nos asociamos con alguien o me contrata alguien es unión de dos como quien dice vale hay que estar dice muy atentos hay que estar mirando atentamente todos los acontecimientos porque realmente dice es una gran suerte para ti que esto suceda no es fruto del azar total sino es un dharma no una suerte que viene pero para ti que pronto vas a poder estar celebrando con los tuyos este objetivo cumplido vale pero es importante y para esto me pone justamente el águila si el águila que todo lo ve que no se le escapa nada que sobrevuela todas las situaciones que lo tiene todo bajo control y el zorro el zorro que es un animal inteligente el zorro que es sagaz el zorro que planifica que no vive solamente del azar esto va a ser altamente importante para ti ok vamos a pedir un mensajito final aries un mensajito final a ver que nos dicen las cartas justamente para ti mensajito final para aries ok leo ok ok mmm me dicen las cartas que han salido para ti que no es el momento de perder el tiempo aunque estás en casa aunque no estés haciendo las cosas que tú quisieras como tú quisieras en este momento vale porque habrá gente que está en casa hay gente que está trabajando pero es tiempo de no mirar qué está pasando con los demás no es tiempo de decir ay porque a este si le va bien porque al otro no sé qué es tiempo de no perder el tiempo y de de alguna forma ahorrar no solamente en dinero sino yo esta carta la he sentido de ahorrar en mis energías ahorrar en mis emociones ahorrar lógicamente también en mi dinero ahorrar en conocimiento vale es un tiempo de ponerse manos a la obra preocuparse menos por lo que tienen o con lo que le pasa a los demás o porque él sí tuvo suerte porque a mí me echaron y a él no dejar eso de lado ¿sí? y sobre todo no perder el tiempo utilízalo bien recíclate estudia he visto que Aries estudia he visto que Aries gana tiempo ¿vale? para sobre todo remontar la ola ¿sí? así es que Aries muchas bendiciones para ti espero que este vídeo con esta lectura amplificada te haya gustado vamos a ver qué tal nos va he tratado de integrar todas las ideas ¿no? por las votaciones que hacían y un poco estar acompañándote cada semana ¿vale? un besito muy gordito que estés muy bien cuídate mucho bye bye